Es un asunto de cultura, un asunto de cultura que también está en la casa, que también está con el maestro, con la maestra, con el compañero, con la compañera. En la familia, por supuesto, quienes nos dan el mejor ejemplo. Si en la escuela se aprende, en la familia el ejemplo arrastra. Y esto es muy importante porque entre todos tenemos que hacer todo lo que sea necesario para hacer buenos ejemplos dentro de la familia. Y estos ejemplos que observan los hijos y que observan los nietos en ocasiones, pues sin duda será la mejor orientación y conducción para respetarse mutuamente, para respetar a las mujeres. Para el gobernador este es un tema importantísimo porque es un tema que tiene que ver mucho con la familia. Y para resolver los problemas de Guerrero se tiene mucho que estar dentro de la familia, trabajar mucho en la familia, trabajar mucho en el aula, en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, en la primaria, pero también mucho en la familia. ¿Cuántos matrimonios no hemos conocido de personas que no precisamente son personas con grandes profesiones, pero que moralmente se conducen correctamente y que conducen, orientan a familiares, hijos, hijas, precisamente a una correcta y moral actividad normal dentro de sus familias? Yo estoy convencido que la familia y la escuela es una combinación, pero la familia también es un punto de partida para ir a la escuela. Para ir a la escuela hay que recibir la orientación de la familia. Y por supuesto, lo que se va y se dice en la escuela muchas veces es lo que se escucha dentro de la familia. Por eso yo creo que es un buen momento para pensar en la familia. Vale la pena hacerlo todos los días, siempre. Mirar los ojos hacia todos, hacia nuestros hijos, hacia nuestras hijas. Yo no tengo hijas, tengo hijos. Tengo, no tengo nietas, tengo nietos. Pero vale la pena mirar siempre hacia quienes nos rodean porque nunca sobra hacer un comentario correcto, puntual, oportuno para tratar de orientar a los que nos rodean. Eso sin duda es una contribución de inicio importantísima para que las cosas mejoren en Guerrero.